Bien, no hay nada en las notas que deba preocuparnos 5, 4, 3, 2, 1, dale Izquierda 3, 60 Izquierda 4 Para derecha 2 se abre larga E izquierda 4 sobre el ojo Derecha 4 E izquierda 1 por Baden Derecha 6 sobre Loma Izquierda 3 por Baden 40 Loma derecha 6, 60 Derecha 4 y derecha 6 Y escuadra izquierda Sigue izquierda 1 Para derecha 5 larga 10, derecha 3 E izquierda 1 por Baden Y derecha 5 Para izquierda 3 Y derecha 5 Izquierda 6 sobre Loma Derecha 4, 60 Derecha 4 Y horquilla abierta izquierda Derecha 1 larga Para izquierda 6, 60 Derecha 4 larga Y horquilla abierta izquierda Para izquierda 4 sobre Loma Y horquilla derecha E izquierda 3 sobre Loma Para derecha 6, 60 Derecha 4 larga Y horquilla abierta izquierda Y horquilla abierta izquierda Para izquierda 4 sobre Loma Y horquilla derecha E izquierda 3 sobre Loma Para derecha 6, 130 Izquierda 4 Derecha 6 sobre Loma Derecha 3 Izquierda 6 Y derecha 4 por Baden 150 Izquierda 4 Derecha 6 sobre Loma Derecha 6 Izquierda 6 Y horquilla derecha E izquierda 3, 60 Izquierda 4 por Baden Sigue a la derecha Sobre Loma Izquierda 3, 80 Izquierda 4 sobre Loma 80 Derecha 1 Para derecha 2 E izquierda 4 Izquierda 6 Para derecha 4 larga Se izquierda Para ojo izquierda 4 Sigue derecha 3 sobre Loma Y derecha engañosa Y derecha 3 Horquilla izquierda Y derecha 6 Izquierda 6, 60 Derecha 4 No ataje Y horquilla abierta izquierda Y derecha 1 larga Para izquierda Para izquierda 6, 150 Izquierda 4 Derecha 6 sobre Loma Izquierda 6 sobre Loma Derecha 4, 80 Derecha 4 larga Y horquilla abierta Y horquilla abierta izquierda Y horquilla abierta izquierda Para izquierda 4 sobre Loma Y horquilla derecha E izquierda 3 sobre Loma Para derecha 6 Izquierda 6, 60 Derecha 6 Para horquilla abierta derecha Para izquierda 2, 60 Para izquierda 2, 60 Izquierda 6 Para derecha 4 larga se pierde Para ojo izquierda 4 Sigue derecha 3 sobre Loma Engañosa Izquierda 3 sobre Loma Para derecha 4 por Bader Para izquierda 3 larga se abre Para derecha 6 Derecha 5 Para izquierda 4 Y luego izquierda 3 Para giro cerrado derecha 80 Derecha 5 larga Para izquierda 5 Derecha 4 No atajes Y horquilla abierta izquierda Y derecha 1 larga Para izquierda 6 Derecha 5 Para izquierda 5 Larga 80 Giro cerrado izquierda Y derecha 3 Y derecha 4 Para izquierda 5 Izquierda 6, 60 Derecha 5 sobre Bache 80 Izquierda 6 sobre Bache 60 Derecha 6 Para izquierda 1 larga Horquilla abierta derecha E izquierda 4 80 Izquierda 4 sobre Loma 80 Hasta meta Ve despacio hasta el oficial Un resultado increíble Inmejorable Bueno a ver No Va No 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 Gracias.